La fantasía como género es inmortal, es una necesidad básica que se puede usar para evadir, entender, complementar o mejorar la realidad, expuso el escritor Diego Pedro Minero Arredondo en la charla que se ofreció el 18 de mayo en el Museo de la Plástica, en el marco de la celebración del Día Internacional del Museo. La idea es una plática breve con algunas ideas acerca de la fantasía en la literatura, desde el punto de vista de cómo muchas veces una gran parte de la crítica, algunos autores, un porcentaje del público, subestima mucho o desdeña mucho la fantasía, ya sea como género o como elementos dispersos dentro de otros géneros, y desde ese punto de vista buscar comentarios sobre la importancia que en realidad tiene la fantasía en general en la literatura. Por fantasía me refiero a los elementos, personajes, lugares, circunstancias imaginativas, mágicas, difícilmente de encontrar en nuestra realidad, continuó el también artista plástico. A mí me gusta mucho la fantasía y prácticamente todo el trabajo que hago, escribiendo, en ilustración, siempre tiene algo de fantasía, ya sea como el género predominante o con algunos detalles mezclados con historias más costumbristas, por decirlo así, pero siempre hay algún elemento de fantasía, es donde me siento más a gusto. Diego Pedro impartirá un taller de narrativa a partir del 9 de junio durante ocho sesiones teórico-prácticas de 10 y media a 13.30 horas en Toshli, Estudio Abierto y Galería, en privada Guillermo Valle, número 7 Tlaxcala.